Chile enfrenta una compleja situación hídrica, agravada debido a que el 76% de la superficie del país está afectada por sequía, desertificación y suelo degradado. En este contexto, explica el director nacional de Greenpeace, Matías Azún, donde cada chileno tiene asociada una huella hídrica diaria de 3.200 litros de agua, nuestro país se ubica dentro de las 30 naciones con mayor riesgo hídrico en el mundo al año 2025. La enorme riqueza del país está en sus 24.000 glaciares, los que representan el 82% de los glaciares del continente. Además, un estudio de la Fundación Chile a seis cuencas, los ríos Copiapó, Acuncagua, Maipo, Maule, Lebu y Báquer, identificó que el 44% de las causas de los problemas hídricos se relacionan con una deficiente gestión del recurso. El 17% se debe al aumento de la demanda del agua, 14% a la contaminación del agua, 12% a la disminución de la oferta de agua, 6% a un daño ambiental de los ecosistemas hídricos y un 5% al alza de la frecuencia de desastres naturales. Asimismo, si continúa acabándose el recurso hídrico, va a ser difícil seguir con la construcción de centrales hidroeléctricas, que actualmente representan un poco más del 50% de la matriz eléctrica del país. Considerar que en años extremadamente secos, su capacidad de producción será inferior a la cantidad de energía que están autorizadas a vender, según la Ley General de Servicios Eléctricos. Le quiero preguntar yo a Nathalie, ¿cuál es la opinión de las organizaciones sociales y su punto de vista sobre este asunto como gestora ambiental? Bueno, buenos días. Mira, Gabriel, el tema que acabas de nombrar fue, exacto, el tema de la hidroelectricidad, es uno de los temas que a nosotros más nos preocupa desde los movimientos sociales. Nosotros estamos organizados alrededor de todo Chile y también con algunas organizaciones internacionales, como FRAC en Argentina, por ejemplo, o las personas que lideraron la guerra del agua allá en Bolivia. Y estamos viendo el tema de la recuperación del agua en sí y uno de los puntos es que hay mucha gente que es de la academia, gente que ha liderado grandes procesos, por ejemplo, Patagonas en Represa, tenemos a la gente del norte que está ahora con todo el tema del litio. Y la Red por los Ríos Libres, por ejemplo, es una organización que agrupa a la mayoría de las organizaciones sociales que están con algún tipo de problemática actual o de, bien, amenazas sobre los distintos territorios, como el caso, lo que llamamos la carretera hídrica, que es uno de los proyectos, la verdad, más peligrosos que existe en este minuto, desde mi punto de vista como gestora ambiental y también desde el punto de vista de la no necesidad de hacer intervenciones tan grandes en los ríos como pretende ese proyecto. Eso principalmente. Y nuestra visión es que los ríos, sobre todo, y en este contexto de escasez hídrica, tienen que ser los menos intervenidos posibles, porque son las reguladoras del clima en las distintas cuencas del país y del mundo. Diputada Hernando, ¿y cuál es la realidad que está viviendo hoy su zona que representa la región de Antofagasta sobre este asunto? Bueno, Gabriel, muchas gracias por la invitación a la biblioteca, como siempre, y un saludo a todos quienes nos acompañan hoy día. Yo haría un mini contexto respecto de la situación energética e hídrica del país, porque normalmente se habla de los promedios de lo que pasa en el país en su globalidad, pero eso no da cuenta de las realidades regionales. Hasta el 2017 teníamos dos sistemas eléctricos en el país, el sistema interconectado central y el del norte grande, y el del norte grande llegaba hasta Taltal. De Taltal hacia acá estaba conectado hacia el central. ¿Qué hacía esto? Cuando uno miraba así en globo también, los dos, en el norte, el 95% de la energía la consumían las grandes empresas mineras, el 95, y solo un 5% estaba consumido por las ciudades. Al revés ocurre o hubo ocurría en el sistema interconectado central. Yo viví en el año 2006-2007 lo que significó el corte de gas desde Argentina. Como somos un país dependiente, que siempre hemos dependido de fuentes de energía de otros lados y la hídrica ha crecido hoy día hasta ser casi un 50%, pero nunca ha sido suficiente. Y con la explosión de industria minera y el boom del cobre en el norte, la verdad es que eso nos puso de verdad en una crisis energética en ese minuto. El tema de los recursos hídricos, yo diría que más o menos en la misma época se empezaron a visualizar por las autoridades y no solamente por las autoridades, habiendo sido yo intendenta, sino que también por las empresas mineras que son las que mueven el norte de Chile. Y eso significó que comenzaran a instalar sus propias plantas desaladoras o incluso algunas mineras a trabajar los procesos mineros con agua salada. La primera fue la minera del tesoro. Pero nunca ha habido una responsabilidad, diría yo, respecto de todo lo que podemos hacer todos. Y me estoy refiriendo no solamente a los responsables de las industrias, que ellos tienen una razón económica por la cual invertir en esto. Codelco avanzó muchísimo en recirculación de agua, pero todavía a niveles que son bastante rudimentarios cuando uno lo compara con la recirculación que se hace en otros países. Y en ese contexto, yo diría que las municipalidades de la región, las municipalidades de todo el norte, siguen siendo bastante irresponsables en el uso del agua. Y yo creo que esto es una cuestión que no solamente es de los grandes usos, sino que también de estas cosas que son diarias. El que nosotros rellemos con agua potable y que botemos el agua servida sin tratar, más que con un primer tratamiento, un primer tratamiento que lo único que hace es colar lo sólido y tirar todo al mar, yo creo que sigue siendo una aberración y una muestra de incivilidad. Eso en relación al agua. Ahora, desde el punto de vista energético, yo traje algunos gráficos, pero es fácil consultarlos, pero cuando uno mira el mapa de la segunda región, a lo mejor ustedes van a poder visualizar aquí, que está lleno de puntitos rojos. Todos esos son los nuevos proyectos de parques eólicos y de energía solar que están instalados en la segunda región. Y hay, podría mostrarles otro mapa, donde están las prospecciones de nuevos. Las mineras han estado invirtiendo mucho en esto, pero también grandes consorcios internacionales que están produciendo con energías renovables no convencionales. Al estar todo conectado hoy día, a partir del 2017, yo te diría que el tema de los recursos hídricos nunca ha sido una gran fuente de energía en nuestra región. Y en el norte, ninguna. Pero ahora que estamos en común, obviamente, que nos va a afectar. Si disminuye este 50%, tiene que ser compensado de alguna manera. Y si disminuye la energía que se genera con hidrogeneración, tenemos que compensar también la desaparición de las termoeléctricas que ocurre también en mi región. Ya cerraron dos termoeléctricas, las primeras de ellas en Tocopilla. Y estamos viviendo lo que es la descarbonización, cosa que nos tiene a todos bien contentos, excepto que la región tampoco está preparada para lo que eso significa desde el punto de vista económico y social para una ciudad como Tocopilla, que vive de las termoeléctricas, donde son 1.200 familias que representan, si uno lo multiplica por 4, casi el 10% de la población de Tocopilla que queda sin fuente de trabajo. Así que son una serie de fenómenos que yo diría que uno no los tiene que ver aislados. Pero desde el punto de vista de la necesidad de energía que necesitamos como país, la disminución de la hidrogeneración y de la matriz carbónica, tiene que ser compensada y la única solución, vemos nosotros, es a través de energía eólica y también solar. Don Hernán, como especialista en hidráulica y en sistemas hidrológicos, ¿nos podría explicar cuál es la problemática de la producción hidroeléctrica, la modificación de sistemas hidrológicos y la adaptación de sistemas hidroclimáticos? Sí, bueno, gracias por la invitación. La problemática de la generación hidroeléctrica actual y el devenir de la industria hidroeléctrica es bien complejo por varios motivos. Uno de ellos es porque mezcla complejidades ambientales, sociales, económicas y si a esto le sumamos el cambio climático y las incertezas de las variaciones del clima, tenemos mucha incertidumbre en lo que va a ocurrir con la producción y con la variación de los caudales. Como bien decía la diputada, nosotros Chile tiene 4.200 kilómetros, tenemos diferencias climáticas en el norte, centro y sur y los modelos climáticos lo que nos están mostrando hacia el futuro es que en zonas más altas la diferencia de temperatura va a aumentar, es decir, en la cordillera de los Andes la isoterma cero va a subir aún más y la cordillera para nosotros es un recurso que tenemos de norte a sur y que almacena agua, son verdaderos embalses que tenemos naturales con forma de nieve. Al subir la isoterma lo que va a ocurrir es que más agua va a caer como precipitación líquida, va a disminuir la cantidad de nieve en la cordillera, a esto le sumamos el retroceso de los glaciares por el aumento de la temperatura, por lo tanto los caudales si bien en algunas cuencas específicas van a aumentar por el derretimiento de glaciares, no es porque haya más agua sino porque se están derritiendo los glaciares, deja un panorama complejo para la producción hidroeléctrica. A esto hay que sumar que estas variaciones en el clima, en la meteorología, en las precipitaciones también hace que los sistemas fluviales sean más vulnerables aún, porque va a empezar a existir una competencia entre los diferentes actores, o sea ya existe la competencia, hay tensiones muy 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 grande, ¿verdad? Y hay que sumar otro tema que también es complejo que es la resiliencia del sistema hidroeléctrico. A nadie quiere en su casa que le corte la electricidad, ¿verdad? Y yo no sé si el Estado chileno tiene la capacidad de regular sistemas hidroeléctricos que son de generación privada. Entonces es un tema que realmente muestra una complejidad amplia y, como dije, tiene diferentes factores y mucha incertidumbre. Nathalie, como integrante del Centro de Economía de los Recursos Naturales de la Universidad de Chile, ¿qué alternativas ustedes han planteado o tienen visualizado en un futuro cercano? Mire, lo respecto, primero que nada me gustaría hacer un alcance en cuanto a lo que es agua y energía. En este momento, si me equivoco alguien corríjame, estamos nosotros como país con un superávit de energía que varía entre un 60% en verano y un 50% en invierno. parte de esta energía está siendo exportada a Argentina y la posibilidad de que esta también sea exportada a Perú y a otros lugares, Paraguay, qué sé yo. Por lo tanto, el tema de la descarbonización es importante. Nosotros podemos hacer en este minuto la descarbonización y creo que nosotros como seres humanos todavía no le hemos tomado el peso a lo que significa el cambio climático, el calentamiento global y todo lo que eso conlleva. Se dice que quedan 11 años para actuar. La verdad es que no es así. La verdad es que quedan 11 años. En estos 11 años tenemos que actuar. No es que queden 11 años para estar relajados y luego vamos actuando. Dentro de eso, el agua es uno de los temas más importantes que nosotros no podemos descuidar. Por lo tanto, todas las inversiones, todo el diseño que se haga de esta nueva forma de generar energía, que ciertamente es la eólica, la energía solar, las desaladoras para los procesos industriales. Tal vez ven la forma de cómo podemos recoger la agua servida, no necesariamente recogiéndola desde... porque también está el tema de la carretera subterránea que se quiso plantear en algún momento, cuya idea también es recoger esta agua servida, ver de qué forma podemos hacerlo sin tocar los ríos y sus desembocaduras, que es donde están además los nutrientes que llegan al mar y al pláncton, todo eso. Entonces, hay que tener una cosa muy clara que es la prioridad del tema. Tenemos que establecer prioridades, como esperemos se establezca prontamente en la reforma al código de aguas que no están avanzando. Hay un fuerte lobby, sobre todo de los agroexportadores, también un poco las mineras, no tenemos ley de glaciares por el momento, pero tenemos que priorizar el del consumo, el derecho humano al agua, establecido por la Nación Unida en el año 2010 y hacerlo realidad en Chile, desprivatizar, avanzar hacia la desprivatización del agua. ¿Por qué? Porque la verdad es que el agua participa de todos los procesos biológicos, climáticos que puedan permitir que los mismos sistemas y los servicios ecosistémicos que entregan los ecosistemas puedan seguir funcionando. Entonces, no tiene ningún sentido, por ejemplo, y por ejemplo, entubar los ríos, quitarle sus caudales, siendo que tenemos otras alternativas como es la energía ya mencionada, incluyendo también la maromotriz, tal vez un poco hay de geotérmica, con mucho cuidado cómo se puede hacer eso. Hay potencial, hay superávit de energía, hay poca agua, hay escasez hídrica que es diferente a la sequía. La escasez hídrica tiene que ver entonces con el uso, con la disponibilidad de agua y con todas las demandas que tienen alrededor y que provoca que no haya agua. En este caso también es un constructo que es también jurídico, político, distinto a la sequía que sería la disminución de las precipitaciones. ¿Estamos bien, expertos? Muy bien. Entonces, las prioridades. Y por otro lado, respecto al tema hidroeléctrico, es importante que los inversionistas también tengan seguridad en sus inversiones. En este minuto en Santiago de Chile tenemos un proyecto hidroeléctrico que es bastante descabellado, en realidad, que está entubando o pretende entubar todo el sistema hídrico de la capital de Chile para llevar energía. Bueno, primero era una minera en el norte, hay un contrato por ahí, pero finalmente uno de los inversionistas que fue el grupo Luxic salieron del proyecto porque visionariamente vieron que no iba para ninguna parte eso, que tenía una fuerte oposición, así como muchos otros conflictos que se dan alrededor de esta problemática de interferir en la columna vertebral de las cuencas y las generadoras de vida. Entonces, es bueno además que como país nos pongamos más serios en ese sentido, no les demos esperanza a los inversionistas en proyectos que más adelante, incluso entrando en funcionamiento, pueden llegar a desmantelarse o abandonarse o a requerirse en el sentido de las prioridades que el agua va primero porque sin agua tú no vives, sin energía puedes vivir, por supuesto que hay faena y cosas que dependen del crecimiento que depende del agua, los mismos hospitales, qué sé yo. Pero si ponemos en orden de prioridad el agua, el agua es lo primero. Eso. Entonces, tenemos, estamos viendo siempre desde la academia cómo avanzar en manejo integrado de cuenca, en manejo integrado de recursos hídricos, en las alternativas que tenemos para la energía y en cómo se va en el contexto con todo esto que estamos conversando. Diputada, el Gobierno acaba de anunciar la construcción de 26 embalse. ¿Qué se ha conversado en la comisión que usted participa de, Comisión de Recursos Hídricos y Certificación sobre estos anuncios? ¿O qué ha propuesto, qué se ha debatido sobre el asunto? Bueno, primero decir que es efectivo que nosotros tenemos una capacidad instalada mayor que la necesaria, digamos. Hoy día tenemos un colchón en materia de energía que nos permite hacer todos estos reemplazos. Sin embargo, para las empresas no es un tema menor el tema del costo y por eso también ellos se fijan en la entrada de nuevas industrias en todo este mercado. Ahora, cuando tú me preguntas sobre los embalses, en Antofagasta y en todo el norte existe un fenómeno que se llama el invierno altiplánico, que alguna vez le decíamos el invierno boliviano. Y de hace muchos años, yo te diría que unos 13, 15 años, existen proyectos para tener dos embalses en el Loa y capturar todas estas aguas, que cuando viene este invierno altiplánico suele dejar bastantes catástrofes en los pocos lugares que están poblados y en la ciudad de Calama misma. Y en ese contexto, entonces, es también ilógico que tú no tengas embalses que sean capaces también de capturar este recurso hídrico que es tan valioso. Cuando tú miras también lo que está pasando con los salarios, y ahí desde el punto de vista legislativo una de las grandes quejas que hemos tenido nosotros en la Comisión de Recursos Hídricos es que se mira el tema del agua en forma desagregada a lo largo del país. Y cuando tenemos una ley de glaciares, una de mis protestas, en realidad en eso estoy más o menos sola, no somos muchos los que pensamos igual, pero son reservas hídricas los glaciares, pero también los bofedales y también los salares y una serie de otras formas en las que tú encuentras agua en diferentes partes del país. Y por lo tanto, no entiendo que se hagan, por ejemplo, iniciativas legales como una última de gobierno a propósito de proteger 40 humedales, 40. Dentro del país eso no llega ni al 10% de lo que podríamos encontrar en materia de humedales. Entonces, el tema de la propiedad también y el código de agua que está detenido allí, que nos pilla también, siento yo, en un muy mal pie, como país, el que las aguas hoy día estén en manos privadas, también nos pone una serie de barreras para poder responder a lo que es la crisis hídrica. Entonces, desde mi punto de vista estoy absolutamente de acuerdo en que, mucho más allá de la energía, es el agua hoy día una prioridad. Y yo no siento que haya una mirada de largo plazo. Aquí voy a meter una cuña, que aprovecho en todos lados de meterla, es que nuestro país ha perdido su capacidad de planificación como país. Alguna vez tuvimos ministerio de planificación, alguna vez existió de plan, etc. Pero hoy día tenemos un ministerio de desarrollo social y familia, que está muy bien que exista, pero no hay un ministerio planificando. Cuando tú preguntas, te dicen que cada ministerio planifica lo suyo. Pero si existe un ministerio que entra en contradicción con otro, ahí son las leyes del mercado las que mandan. Y finalmente, ¿quién planifica hoy día? Es el mercado. Porque la respuesta es, bueno, si hay demanda para esto, se va a generar oferta. Y en ese contexto, entonces, yo siento que, respecto del agua, a pesar de algunos esfuerzos como estos encargados del agua, el ministro del agua, el zar del agua, ¿se acuerdan ustedes? Que nunca logramos que vinieran aquí al Congreso y nos contaran qué estaban haciendo cuando tú lo instituyes con una especie de nombre, de título, pero no lo empoderas. Y no tiene ningún poder sobre los ministerios, ni de negociación, ni de nada. La verdad es que yo siento que eso se perdió en el tiempo. Vamos a continuar con el debate. Don Hernán, ¿qué perspectiva y otros puntos de mejora se ven en la gestión del agua? Sí, la planificación es un tema muy, muy importante. El problema que tenemos en Chile es que tenemos más de 40 instituciones que tienen relación con el agua, entonces es muy difícil planificar y tomar acciones concretas. O sea, tenemos solamente en el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección General de Agua y tienen atribuciones diferentes y algunas de ellas, yo creo que es necesario que tengan atribuciones más potentes. Por ejemplo, la Dirección General de Agua está encargada de fiscalizar las extracciones de agua. La unidad de fiscalización se creó en la Dirección General de Agua aproximadamente en el año 2007, con un fiscalizador por cada región. Eso es insuficiente como para fiscalizar todas las extracciones de agua ilegales que existen. Primero eso. Lo segundo es tener más certeza realmente de la demanda de agua que existe y de la disponibilidad de agua. ¿Por qué? Porque en algunas regiones, por ejemplo aquí mismo en Valparaíso, en algunas zonas de Valparaíso se han entregado 10 veces más de los derechos de agua que realmente existen. Entonces esa agua virtual no se está usando y eso tensiona también conflictos, conflictos no solamente en la industria sino que entre las mismas personas. Yo puedo hablar de mi experiencia personal. Yo fui fiscalizador de la Dirección General de Agua en la octava región y ahí es realmente un agricultor que no tiene agua, su terreno no le sirve a nada. Entonces tenemos, por un lado, la dispersión de atribuciones de instituciones públicas que dificulta la gestión de agua en Chile. Segundo, entregar más atribuciones de fiscalización a las instituciones. Y creo que también otra de las cosas que pueden mejorar la gestión ampliamente y que eso viene desde hace muy atrás, quizás del primer gobierno de Michel Bachelet que se comprometió a hacer una planificación o una gestión integrada de cuenca es la gestión por cuenca. ¿Por qué? Porque los promedios nacionales no nos sirven de nada aquí sino que son temas bien locales. En el norte tenemos un déficit enorme de agua y en el sur un superávit. Pero son realidades totalmente contrapuestas. Entonces la gestión local es muy importante. Y lo otro también que creo que es importante es fortalecer la organización de usuarios. Como la Junta de Vigilancia, de los ríos, etc. ¿Qué otro punto te gustaría hacer hincapié, Nathalie? Bueno, respecto al tema de la fiscalización, ciertamente como país somos pero paupérrimos. Ayer nos contaba a propósito de que fue a terreno la Comisión de Medio Ambiente acá de la Cámara de Diputados fue al Cajón del Maipo y estuvimos conversando sobre el proyecto Alto Maipo precisamente y estaba una representante de la Superintendencia de Medio Ambiente. Bueno, y ella también muy acongojada a pesar de que algunas respuestas fueron no muy afortunadas. Por ejemplo, decir que nosotros decíamos que este era un proyecto Alto Maipo que debería haberse terminado hace cinco años atrás y ya lleva el doble en su construcción y ha quintuplicado su inversión. Entonces ella decía que bueno, que en el sistema de evaluación ambiental los proyectos ingresaban y era un aproximado que tú tenías, pero bueno, acá estamos hablando del doble. Y ella nos decía que los fiscalizadores eran tres para la región metropolitana. Entonces ellos no daban abasto con todo este tema de la fiscalización, si las empresas estaban cumpliendo con lo que habían dicho, si se estaba contaminando el agua, si se estaban dañando los glaciares, etc. Entonces pensar un poco en eso, yo creo que necesitamos una reforma completa del sistema que esta dispersión institucional que hay ya se junte a malla del efecto espejo que pueden haber entre los distintos ministerios. En un ministerio, una subsecretaría del agua, algo importante que pueda tener también otras atribuciones, más presupuestos y otras posibilidades de poder arreglar esta crisis tremenda que estamos. Respecto a lo que es la reforma al Código de Agua, me gustaría hacer hincapié en que precisamente uno de los mayores escollos que nosotros hemos podido ver a propósito de mi periodo como coordinadora del Observatorio Parlamentario Ciudadanos de Estilo Sustentable, es que precisamente las organizaciones de usuario y las juntas de vigilancia son aquellas que han estado deteniendo la reforma al Código de Agua. Es importante ver los extremos. Hay muchas organizaciones sociales, o algunas, no muchas, en realidad que legítimamente, porque en realidad eso tenemos que apuntar, que es la desprivatización del agua, es decir, el tema de los derechos de agua y todo, que no haya, como pasa ahora en Petoca, que haya que comprarle a gente que se le entregaron derechos gratuitos y ahora se están comprando a precios millonarios, toda la especulación, el sistema de patentes completamente fallido, etc. Que ellos dicen, no, tenemos que recuperar el agua de inmediato. Es muy difícil, no se puede llegar y cambiar una cosa así tan rápido. Es el objetivo. Pero primero para eso tenemos que ir paso a paso viendo las reformas y cómo lo vamos haciendo. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es aplicar el tema de la caucidad y extinción. Es decir, aquellas personas que no están usando sus derechos de agua, aquellas empresas, aquellas personas que tienen muchísimos derechos de agua, ahí puedan devolverlos y no en un plazo de 5 o 10 años, que es demasiado, considerando la sequía extrema que tenemos desde hace 12 años. Ojalá en un tiempo menor, pero bueno, se está discutiendo entre 5 y 10 años, salió de la comisión de recursos hídricos acá del Senado, se aumentó un poco, etc. Entonces, el tema también de la organización de usuarios de la Junta de Vigilancia no reflejan bien todos los usos o los usuarios que hay en una cuenca. El sistema también que ellos aplican, que es voto por acción, donde tú tienes mayor cantidad de derechos de agua, tienes mayores acciones, tampoco es democrático en ese sentido. Y también es una visión demasiado economicista en el sentido de que muchos agricultores creen que el agua solamente es para regar. Entonces, no si queremos hacer un embalse, o este mismo tema de la carretera hídrica, que lleve agua del norte al sur, pero en realidad no están viendo los costos que implica eso para los cuenques, para los ríos en el sur. ¿Y para qué? Para ser potencia agroexportadora. Queremos aumentar la exportación y queremos seguir además exportando agua en la huella hídrica que se lleva en los paltos, que se lleva en los ciruelos. Yo conversábamos con la Dolorita Alvarado, la presidenta de la APR, de los servicios sanitarios rurales, ayer en la tarde, a propósito de algunos datos que yo le estaba consultando. Y me decía eso, precisamente, a propósito de una noticia que salió en el Mercurio, ayer o hoy día, que decía que los pozos están bajando. Por supuesto, si tú estás sacando, tienes estos tremendos monocultivos también en el sur, las forestales, qué sé yo, tiene estos monocultivos de ciruelas que secaron la laguna de Aculeo, los cerezos. Más allá del cambio climático y todo, no podemos estarle todo a la culpa del cambio climático. Entonces, para eso, el tema de la organización de usuarios es uno de los componentes o de los usuarios de la cuenca. Pero hay muchos más, están las industrias, están las personas, están otras áreas productivas. Está el turismo, etcétera. Y esos son los que tendrían que conformar un consejo que sea mucho más representativo, no solamente las juntas de vigilancia. Que, por lo demás, no están promoviendo la reforma al Código de Aguas en desmedro de la mayoría de los pequeños agricultores que son los realmente beneficiados. De los 300.000 agricultores que hay en Chile, 288.000 son pequeños. Y ellos son los que se han mayoritariamente beneficiados con este tema. Así que hay que, bueno, empujar eso, lo de las reformas, para apuntar a otro sistema de gestión del agua. No estarle la culpa de todo el cambio climático, si bien es cierto la extrema sequía que tenemos, pero también el tema es más bien la escasez hídrica que la sequía en sí. Y apuntar, bueno, a una institucionalidad más fuerte, más potente. Diputada, entonces, ¿cuál sería el llamado que se debería hacer para solucionar esta situación de crisis hídrica a nivel nacional? Bueno, varias cosas. Yo voy a volver a insistir en el tema de la planificación, esto es decir, sin dejar de tocar un tema que para mí es vital. O sea, yo no podría ir de aquí sin hablar del litio. Porque además hoy día está la promesa de seguir explotando otros salares y no solamente el salar de Atacama. Las ventajas comparativas que tiene el litio chileno es precisamente la facilidad de extracción que tiene en comparación al litio que se encuentra en roca o en otras partes en otros países, donde es mucho más caro sacarlo. Sin embargo, eso implica un costo para el país porque significa que sale en salmuera y sale en agua. Entonces, la huella hídrica no solamente se va con las paltas, sino que también se va con nuestro litio. Y allí hay una competencia tremenda en el salar y hay una cuenca sobreexplotada sobre la cual tampoco existe mucho conocimiento ni estudio. O sea, son esfuerzos que hacen las universidades, estudios que hacen algunas empresas, pero no hay una institucionalidad estatal que tenga claro, excepto algunas incipientes, a propósito del tema de las cuencas y los balances hídricos. Existió, mientras estuvo funcionando el Comité de Recursos Minerales que estaba en el Ministerio de Minería en la Corfo, claro, de minería no metálica, que alcanzó a hacer varios estudios, pero se disolvió, duró tres años y hoy día ya no existe. Entonces, en esa incertidumbre también de saber empíricamente que el agua no está, cuando compiten además un Ministerio de Economía y un Ministerio de Hacienda que está tratando de estimular el desarrollo y el crecimiento a través de autorizar más proyectos de inversión. Hay dos proyectos en este minuto que están compitiendo por el agua en el mismo salar. Acá arriba lo explota el litio y en el sur, en el cono sur de la cuenca, está BHP Billiton compitiendo con Saldívar por derechos de agua, lo cual puede significar la sustentabilidad y que Saldívar funcione por 50 años más o no. Y en ese contexto, obviamente, que Hacienda, el Servicio de Impacto Ambiental y los sistemas de evaluación de impacto ambiental van a presionar por dar más estos derechos de agua. Y por lo tanto, yo creo que a eso me refería cuando decía estos choques de intereses entre el Ministerio. El Ministerio de Economía, obviamente, que va a favorecer el desarrollo de la industria minera y metalúrgica y toda la que sea, pero por otro lado, los ministerios que tienen que ver con el agua son mucho más débiles en comparación. Entonces, yo creo que mientras no exista una institucionalidad que se preocupe de planificar el tema, estamos mal. Hernán, tú me comentabas los inconvenientes que surgen de las carreteras hídricas como los expuso de buena forma, Natalie. Sí, hace ya, no sé, quizá ocho años, algo así, que está este tema de hacer una carretera hídrica desde el Bío Bío hacia el norte y hacer un vergel del norte de Chile. Y diciendo casi que no hay consecuencias respecto a la extracción de agua en la desembocadura de estas cuencas porque es agua que se pierde, básicamente, y se va al mar. Bueno, no es tan así, porque efectivamente las cuencas son lavadas por la precipitación, son colectadas y esa desembocadura está, como bien decía Natalie, no solamente lleva agua, sino que lleva los nutrientes hacia el océano. Y en esta zona de transición entre el mar y el agua dulce y el río, los biólogos le llaman, no me acuerdo cómo le llaman los biólogos, pero es una zona que es rica en biodiversidad. Entonces, todos los nutrientes que son lavados de las cuencas y los sedimentos van a la desembocadura de los ríos y esa es una zona rica en biodiversidad. Por lo tanto, si nosotros estamos sacando esa agua de ahí, obviamente va a tener un impacto en la zona costera cercana al continente. Esa es una cosa. El otro, creo que pueden existir otras alternativas. Obviamente hay que evaluar los proyectos uno a uno, y también en su contexto local. Por ejemplo, en el norte de instalar más plantas desaladoras, si es que es económicamente rentable, si es que es socialmente también rentable, y si es que es ambientalmente rentable, para que tenga los tres temas de sustentabilidad. Pero, personalmente a mí, creo que las carreteras hídricas no tienen algunos temas que hay que todavía evaluar, y evaluarlos no rápidamente, sino que a largo plazo. A mí me gustaría hacerte una pregunta porque es algo que a mí se me ocurre que pudiera ser factible y no entiendo por qué no se ha hecho. En el año 2007, cuando se cortó el gas a Chile, quedaron dos gaseoductos que estaban construidos y que funcionaron y que pasan por mi región. Hoy día esos gaseoductos no se usan para nada, o están vacíos. Y al otro lado de la cordillera está Salta, con una abundancia de agua y de pluviosidad en momentos que realmente... Ahí uno podría decir esa agua sin filtra, obviamente va a ir a dar en alguna parte, pero ¿por qué no podrían usarse estos gaseoductos para traer agua al norte en vez de estar sacando del sur? Sí, bueno, ahí hay que preguntar a los vecinos, ¿verdad? Porque efectivamente, sí, hay un tema internacional, los recursos compartidos con otros países también es otro tema de gestión, lo hemos visto con el río Silala, por ejemplo. Entonces yo creo que, o sea, si es una posibilidad, yo creo que ¿por qué no se evalúa? Pero habría que preguntarle en Argentina si es que... porque también nos pueden cortar la llave del gas y del agua también. Entonces yo creo que desconozco en Salta cuál es la realidad hídrica que tienen ahí. Sé que hay más recursos que al otro lado, pero habría que evaluarlo en un proyecto en conjunto, creo yo. Y de hecho, cuando... voy a volver al contexto de energía. Cuando nos cortaron el gas, desde Argentina se empezaron a construir plantas en base a carbón, porque justamente nosotros necesitamos una matriz de energía base, y esa matriz la estaba dando en ese momento la matriz de gas de Argentina. Entonces por eso empezaron a construirse plantas a carbón, porque nosotros también necesitamos una cierta cantidad de energía base para asegurar que el país va a funcionar, porque tanto el agua como la energía son recursos estratégicos para el funcionamiento normal de nuestro país. ¿Qué es lo que usted debería seguir haciendo, Nathalie? Bueno, uno de los puntos respecto a eso es, ¿cuál es tu opinión respecto...? O sea, nombraste algunos impactos, pero a mi juicio uno de los principales, aparte de todo el tema de los nutrientes, es el tema de la afectación al ciclo hidrológico de cada cuenca. Entonces tú secas el río, ¿no es cierto?, y ya tienes menor infiltración hacia la napa subterránea, el tema de la humedad, la evaporación y todo, todo se altera, ¿no? Entonces una carretera hídrica que quiere cortar en la mitad un río, más allá de que los sedimentos no siguen llegando, se afectan a otros sectores como la construcción, etc., por lo menos acá en el caso de Santiago. ¿Qué opinas tú de eso? Y que tiene que ver un poco con la pregunta de la diputada Hernando, porque intervenir los ecosistemas que tienen un equilibrio, o sea, de hecho el cambio climático no es porque sí, el cambio climático es inducido por el hombre, es creado por el hombre, es culpa del ser humano. ¿Y por qué? Justamente por la alteración de los ecosistemas. Lo que pasa en el norte con el litio es terrible. Nosotros estuvimos allá, un grupo grande, más de 100 personas, y pudimos comprobar en terreno el desastre ecológico que se está llevando allá, no solamente con la afectación en la humedad, en la biodiversidad, que son sistemas que son críticos para ciertas aves, por ejemplo, sino cómo va, efectivamente, se habla de la salmuera casi como un femismo, considerando que la salmuera es agua, solo que es agua con sal. Entonces, para extraer la sal, para extraer el litio, se seca y después a bajitud tú tienes los acuíferos y también agarran de ahí mismo, entonces alrededor se va secando toda la cuenca. Es una locura. Bueno, efectivamente, no es llegar y hacer un trasvasije de una cuenca a otra. Uno de los impactos más grandes son efectivamente estos trasvasijos, y no solamente la carretera que se está planteando que va por la costa, sino que en Chile tenemos trasvasijos de cuenca, uno de los más grandes es el que va al canal Laja de Guillín, que toma agua de la cuenca del Laja y lo trasvasija a otra cuenca, y es un canal importante en la octava región. Ahí hay un impacto directo porque estamos justamente sacando agua desde un río, poniéndolo en otro río, y es para agricultura. El 70-80% del consumo de agua consuntivo se realiza a través de la agricultura. O sea, una persona quizás puede vivir con 2-4 litros al día para beber, pero el alimento que está comiendo necesita por lo menos 3 o 4 metros cúbicos, que son mil veces más. Por lo tanto, es la agricultura la que consume más agua, y en este trasvasije de cuenca, el río Laja prácticamente queda seco, solamente con su caudal ecológico. Que a todo esto también se está discutiendo sobre aumentar los caudales ecológicos, porque nos hemos dado cuenta que inicialmente los criterios para fijar los caudales ecológicos eran solamente en base a la hidrología y no en base a las necesidades biológicas de las comunidades acuáticas que vivían en los cursos de agua. Cualquier proyecto que se quiera hacer, y no hay que bajarle la guardia, tiene que ser evaluado de forma correcta y de forma seria. Y en eso quiero hacer un punto también, y vuelvo a la energía hidroeléctrica. Muchas veces nosotros cuando decimos que vamos a hacer un embalse, la comunidad en general dice que los embalses son malos porque retienen el sedimento y todo, y efectivamente causan un impacto. O sea, no hay ningún embalse que sea transparente o que tenga una operación de transparencia. Pero también las centrales de pasada, en este caso como Alto Maipo, no son transparentes tampoco. ¿Por qué? Lo explico, porque están tomando agua desde un punto, aunque no tenga un embalse, y lo están derivando hacia otro punto. Entonces, en ese tramo el río igual queda seco. Lo tenemos, y Alto Maipo no es la primera central que va a operar así. Tenemos el conjunto de centrales de trasvasije, de extracción de agua en el Laja, que uno toma agua de aquí, no tienen embalse esas centrales, toman agua, la descargan, poquito más agua abajo, toman de nuevo esa agua, la descargan, y al final el río queda seco igual, con el caudal ecológico. Lo mismo ocurre en el Aconcagua, en las centrales donde toman, descargan, toman. Y por eso vuelvo a repetir, cada proyecto tiene que ser evaluado como un impacto local y no es que sea porque es de embalse que es malo o porque es de pasada que es bueno. Cada uno tiene que ser evaluado en su contexto. Solamente quiero hacer un punto y referirme a la gestión del agua en Nueva Zelanda y en el río Huaycato, no sé si lo han escuchado, en el río Huaycato fue el primer río en el mundo que tiene el estatus de derecho humano, porque es importante para la comunidad y ese río no se está tocando y en cambio en Nueva Zelanda efectivamente hay centrales hidroeléctricas, pero la gestión, yo creo que deberíamos aprender mucho de la gestión de los ríos en Nueva Zelanda. ¿Me vas a decir algo un poquito de hablar respecto al tema de central de pasada? Efectivamente, Alto Maipo no es una central de pasada, ya que la definición de una central de pasada es que tú tomas el agua en un punto del albio y lo devuelves en el mismo río, digamos, en el mismo árbol. Y con la misma calidad. Exacto. Esto toma todas las nacientes de los tres ríos principales que tributan al río Maipo que tolga los 30% del agua a la región metropolitana, dejando un caudal mínimo de menos del 8%, ya que los cálculos fueron tomados con otras cantidades de precipitaciones. ¿Listo? O sea, de paso. Por otro lado, el tema de los embanses es un tema que también es importante verlo con seriedad, porque tenemos casos como el embalse Punilla, por ejemplo, que por estos días va a enviar una carta a la presidencia, ya que fue un embalse que tiene que ver con la magnitud del embalse, con esta cosa, todo lo contrario a lo que decía Manfred MacNeff, ¿no? Es una cosa enorme que se instala en una reserva de la biósfera y se instala hacia arriba, más bien en la parte alta de la cuenca, y lo que hace entonces es que hacia abajo va evitando que el río pueda cumplir con su función de servicio ecosistémico, que es más bien para riego, etc. Tiene una serie de perros que no... Es la reserva de huemules, nuestro animal del escudo que está ahí, una población de 40 huemules que están ahí en grave peligro. Tiene una serie de detalles, yo los invito más adelante a leer cuando salga esta carta y ver un poco eso. Y tampoco... No es que las comunidades se opongan a todo tipo de infraestructura. Es el tema de la magnitud, el tema de esta cosa que tiene que ser gigantesca y nos instalamos en una reserva de la biósfera y nos da lo mismo todo y sacamos los barrieros y vamos haciendo cosas... No. Y sobre todo que los embalses están con déficit, la mayoría de ellos. Entonces, tal vez una alternativa podría ser ver muy bien la ubicación, que no sea la naciente, y que sean más tiquititos, que sean más ticos y que abastezcan más bien necesidades muy locales. Pero estas cosas gigantescas, la verdad, es que son de otra época. Se ha comprobado que el aporte que hace en metano, sobre todo en gases de efecto invernadero, a la atmósfera es tremendo, al contrario de los ríos que absorben más de 200 millones de toneladas de carbono. Entonces, también hay que compensar muchas cosas. No es una visión unilateral, se tienen que ver todas las cosas y no olvidarnos que el ecosistema es la cuenca, que va por el país, pero que finalmente la atmósfera y los efectos que tenga el cambio climático, sobre todo cuando comience el derretimiento serio del Ártico, que ese va a ser el punto más crucial, donde realmente como seres humanos nos vamos a ver enfrentado a cosas que todavía no logramos digerir porque estamos en una fase semi-denegación. La realidad salió un reportaje que decía que es porque el ser humano está acostumbrado a arrancar o a retroceder, pero no es proactivo. Entonces, bueno, ahí lamentablemente las consecuencias. Y tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir con la mejor calidad de vida y lo que no estamos teniendo ahora en muchos territorios que están tomando agua al cambio de energía justamente no es calidad de vida. Energía tenemos, hay alternativas, por lo tanto, pongámonos un poquito más serios en ese sentido. ¿Cómo debería ser en un futuro el marco regulatorio ante esta situación? Bueno, son muchos los aspectos que yo creo que también está como bastante diluido porque una parte la tendría que ver todo lo que es la normativa medioambiental, otra parte la tiene que ver el Ministerio de Obras Públicas, ya lo decía. En términos de cómo hoy día tenemos atribuciones repartidas. Ahora, si no somos capaces en tantos años de sacar el código de agua de este Parlamento, difícilmente vamos a poder modificar las otras cosas. Yo diría que hay que tener una normativa para agua, por decirlo de alguna manera, esa parte en la Constitución, y mientras no hagamos algunos cambios allí y de ahí hacia abajo, la verdad es que vamos a estar parchando, pero siempre vamos a estar encontrando escollo. Ok. Habiendo finalizado esta primera parte, quisiera saber si alguno de los invitados quería hacer alguna pregunta a los expositores. Vamos a esperar el micrófono. Buenos días. Gracias. Muchas gracias por las presentaciones. Respecto al cambio climático, quería primero comentar o agregar tal vez que muchas veces las actividades que nos preocupa mantener o sostener con la matriz energética son actividades que además son provocadoras del cambio climático. En Chile, el 80% de las emisiones de CO2 vienen de la minería o del transporte comercial terrestre y las termoeléctricas. Entonces, por un lado, estamos tratando de asegurar agua para sostener las actividades que son las que están agravando el propio cambio climático, que nos va a dejar sin agua. Entonces, hay un círculo vicioso que es necesario romper. Y quería, la pregunta es abierta a quien quiera comentarla, pero ¿cómo ven ustedes el hecho de que justamente la transición energética de mercado que se propone incluso desde los acuerdos de París y que se va a discutir en parte en Santiago para la COP25, que de alguna manera buscan sostener o mantener las tasas de crecimiento, pero con menos emisiones? Cosa que para mí es un poco contradictoria. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que esta transición de mercado va a requerir mayores cantidades de cobre, mayores cantidades de litio y va a traer eso consecuencias aún más graves para la región, como la de la Diputada, la región de Antofagasta, donde no solo Chile va a tener que, de alguna manera, asegurarse su provisión de agua y de energía para la necesidad, para nuestra necesidad, para la necesidad de sus habitantes, sino que además va a tener que exportar agua a través de energía, de proyectos extractivos, y en este caso a través del litio, considerando también, como decía también usted, que el litio en Chile se encuentra en salmueras que se encuentran en salares y están sobre sitios Ramsar, sobre santuarios de la naturaleza, sobre parques nacionales, reservas nacionales y sobre territorios indígenas, además. Entonces, hay una dimensión que va más allá del territorio nacional y que seguramente va a ser un desafío, como lo ven ustedes. Si quieres, parto. Yo creo que una de las cosas que más contamina tiene que ver con la movilización, el transporte público y el transporte en general. Y la electrificación de, o la, de la automatización de los vehículos y el que sean de generación eléctrica, en alguna medida también contribuye a el disminuir esa huella de carbono. Y por lo tanto, se va a requerir más energía, pero la idea es que esta energía provenga de fuentes renovables no convencionales. Y por eso yo creo que todas estas cosas tienen que ir avanzando como en la misma, ojalá, en paralelo. Yo creo que en las industrias hoy día existen tecnologías, finalmente cuesta dinero nomás, pero existen las tecnologías como para ir produciendo cada vez en forma más limpia. Y hacia eso tenemos que atender y exigir, todos nosotros. Y por eso me parece que no son incompatibles, pero que hay que tener la mirada de conjunto y que esa está faltando. Sobre todo por el tema de las baterías de litio, que para el tema de la electromovilidad se requieren, es un tema complejo porque efectivamente el transporte debería avanzar hacia que sea eléctrico, pero también tiene que ver con de qué forma se hacen los procesos. Yo creo que ahí las comunidades que están afectadas son las más las que deberían contestar esta pregunta, pero tiene que ver también con otros aspectos del desarrollo humano. Estamos muy acostumbrados a tomar nuestro auto y movilizarnos, tenemos más los sistemas de transporte, en fin, hay otras cosas que se deben mejorar antes de seguir manteniendo ese círculo de confort que la verdad es que nos está matando a nosotros mismos. Y por supuesto toda la biodiversidad asociada. El litio se está viendo prácticamente como el nuevo salitre, la verdad es que ahí hay unos colmillos gigantescos de gente, inversionistas que quieren sacar al menor costo posible esta materia prima, pero hay que ver ahí cómo, cómo, qué alternativa podría ser para llegar a un punto de movilizarnos sin necesitar combustibles fósiles y sin tener que destruir estos sistemas humedales que son estratégicos también. ¿Sí? Solamente quería agregar que efectivamente el transporte y la generación en base a carbón en Chile son los que más, creo que debe ser cerca del 80, 90% de las emisiones totales. Y en transporte yo creo que se está trabajando en la electromovilidad. Esta transición tiene que ser una transición viendo todos los factores que pueden afectar los desechos de las baterías, la extracción. O sea, hacer toda la cadena, toda la trazabilidad desde la fuente hasta el consumidor. Y eso yo creo que es importante sobre todo para el consumidor. Antes teníamos consumidores que no eran tan activos, ahora sí la gente quiere saber de dónde viene el producto. En Chile no ha llegado todavía esto, pero yo sé que muchas personas en Estados Unidos y en Europa comen solamente la fruta o la alimentación de temporada porque saben que el tomate en invierno viene de lejos y que tiene una huella de carbono importante. Entonces va también, no es solamente, hay que darle el marco legal, pero también tiene que partir por las personas mismas. Lo que dijo Natali, el uso del transporte común, cada uno quiere salir en su auto, pero finalmente, por lo menos yo, desde que hice ingeniería de transporte en la universidad, hace unos 15 años atrás, 20 años quizás, a mí me dijeron, no, el transporte en común es el medio que hay que usar para bajar la huella de carbono. Entonces hay una conciencia, hay un marco que puede ser legal, está el tema de la trazabilidad desde el producto, desde la fuente, hasta el destinatario, pero también parte por las personas que no consuman o que sí y que se informen en ese sentido. Yo creo que esa transición, que en Francia hay un ministerio de transición ecológica, depende harto del público en general. Doctor, yo quería llegar a eso nada más, que es cierto que nosotros como seres humanos tenemos que pasar ya a un punto en que seamos un poco más conscientes. Espero yo que podamos llegar al punto en que miremos feo, como se dice, a quien saca el celular más moderno. Con la tecnología que tenemos hoy día podemos hacer mil cosas, podemos cubrir nuestras necesidades perfectamente de trabajo, podemos mandar correos, podemos sacar fotos, podemos hacer cosas que hace 30 años atrás ni hubiéramos pensado cuando teníamos que en la playa ir a la caseta a hablar por el teléfono mientras se apuntaba toda la gente, ¿no es cierto?, para llamar a Santiago, por ejemplo. Entonces esta ambición, esta codicia de tecnología que tenemos en este minuto tiene que cambiar, de una u otra forma, y volver un poco a mirar las cosas más básicas porque esto, el litio para los celulares, que ahora se va a necesitar para la electromovilidad, tampoco es eterno y está destruyendo todo. Entonces también tenemos que ser conscientes como seres humanos y empezar entre nosotros mismos a crear conciencia y no delegarle solamente a los jóvenes. Ayer yo decía en la comisión, ¿qué pasa con Alto Maipo cuando dejan un mínimo de caudal en el río que hay periodos que van a estar secos? Vamos a tener las olas de calor y los golpes de calor, nosotros que vamos a estar más viejos con el cambio climático. Yo voy a estar viejísima en 20 años más o en 30 años más y lo voy a pasar pésimo. Entonces no solamente son los niños los que a lo mejor van a venir un poco más fuertes y con más conciencia y pudiendo llevar un cambio, pero siempre delegamos toda la responsabilidad. No los niños son el futuro, que lo hagan ellos. Tenemos que hacerlo ahora. Eso. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, en nombre de la biblioteca del Congreso, queríamos agradecer a cada uno de ustedes por su intervención. Esto va a quedar después grabado en la página de la biblioteca para que puedan ver sus intervenciones y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Sí. Me gustaría dejar los invitados también. Nosotros, a propósito de la COP25 que mencionabas al principio, que va a ser en Cerrillo, las organizaciones sociales y medioambientales de todo Chile, desde Greenpeace hacia todos los territorios, estamos creando FIMA, TERRA, en Chile sustentable, bueno, a pesar de que Faga está ahí también dentro del equipo de gobierno. Pero todos los demás, en fin, no sé, estamos en la red por los realigres, qué sé yo, estamos llevando adelante la Cumbre Social por la Acción Climática, que es un grupo que creamos que se llama Sociedad Civil por la Acción Climática, y que es la conocida COP Alternativa. Nosotros vamos a estar en Cerrillos también, vamos a estar hacia el lado de Lalo Parra, porque la verdad es que vemos un poquitito con preocupación este evento que está organizando el gobierno, creemos que tiene mucho de Greenwashing que llamamos hacia las empresas, y la verdad es que queremos discutir los temas bien aterrizados, hay académicos, hay de todo, así que los invitamos a informarse por la Sociedad Civil, SCAC en nuestra página, accionclimática.cl, y estamos también con Friday's World Future, con todas las organizaciones, más de 150 organizaciones, llevando hasta COP25 alternativas. Muchas gracias, Nathalie. A los invitados, muchas gracias. Nos despedimos en nombre de la Literal Congreso.